Los Lagos es una de las regiones más visitadas del país por los chilenos y extranjeros. La afluencia de turistas aumenta considerablemente durante la temporada veraniega y Chiloé no queda fuera de esta tendencia. No obstante, mientras los cielos despejados acompañan a las 10 comunas de la isla grande durante los meses de diciembre, enero y febrero.